Primer plato, abundanza. ¿Ben? No creo que sea Ben. Definitivamente no es Ben. ¿En algún momento dejarán de venir? Necesitamos hacer que los fulminas retrocedan. ¿Están bien bloquear esta cámara? ¿Bloquear la cámara? Pero entonces no tendré acceso a las cápsulas de ADN. Solo seré... Inútil como siempre. Cómo odio a este villano. Tiene que haber otra manera. Sabía que eras demasiado infantil para hacer cosas inteligentes. Pero ahora sé que también eres demasiado egoísta para hacer lo que es justo. Tu tierra está en riesgo. Bien. ¡Ben! Ya nadie volverá a estar ahí. ¡Vámonos! ¿Ahora qué? Encontraremos el portal por donde los fulminas están entrando. Debemos elegir el camino correcto. Solo elige uno. ¡Mírame! No, no, es por ahí. Tampoco. Tenemos un problema. Demasiado tarde. Pronto serán demasiado. Ay, eres un cobarde. ¿Sabes qué pienso? Más para el asador. Ay, perfecto. Ya me dio hambre otra vez. ¡Detente! Hay que activar los protocolos de seguridad del Omnitrix. ¿Y? Nos destruirán antes de que los fulminan y puedan hacerlo. Distráelos, yo intentaré algo. ¡Más rápido! Usa los tentáculos de tu cara para pulsar más botones. No me distraigas, ya casi lo logro. ¿Ya casi? Te invito a presurarte. ¿Ves? No te lo dije. ¿Qué decías? ¿Espuma? ¿Y eso qué? ¡Espuma mala! ¡Date prisa! ¡Sálvanos! En contra de mi mejor juicio, eso es precisamente lo que trato de hacer. ¡Qué maduro, Vigax! ¡Cuando quieras! Ah, después de ti. ¿Y por qué siempre esas puertas de escape llevan a un tobogán? ¡Súper guau! ¡Demasiados fulminan! ¡Y están entrando desde ese portal! ¡Perfecto! ¡Ahora soy totalmente inútil! ¡Primera cosa inteligente que has dicho en el día! ¡Ah, sí! Bueno, para ser un genio del mal, te tomó demasiado tiempo abrir esa puerta de escape. ¡Yo no abrí esa puerta! O sea, ¿cómo? Si no la abriste tú, ¿quién lo hizo? Pensé que necesitaban ayuda. ¡Ah! ¿Ultra T? ¿Eres tú? No exactamente. Llámame. ¡Falla! ¡Falla! ¡Ok! ¿Se parece a Ultrate con mi cabeza? ¿Qué podría tener eso de extraño? Seguro tienes preguntas. Pero por ahora... ¡Corre!